En nombre del Estado Plurinacional, del Presidente Luis Arce Catacora, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Rogelio Maita, estamos aquí recibiendo cordialmente la llegada de nuestros compatriotas. Estamos felices, expresamos toda nuestra satisfacción por haberlos recibido a ellos sanos y salvos, luego de haberse encontrado en este conflicto que está suscitándose entre Israel y Palestina. ¿Cómo fueron las gestiones, los trabajos que se realizaron para poder hacer esta repatriación? Nosotros hemos realizado una gestión en cadena, podríamos decirlo así, porque ha sido una coordinación interinstitucional con todos los viceministerios que tienen que ver en el área y a su vez con nuestras representaciones diplomáticas y consulares que tenemos en el exterior. Y a su vez aprovecho la oportunidad, tal como lo comunicó oficialmente nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, agradecemos el apoyo a Estados Hermanos, como lo es España en este caso, que nos ha apoyado en esta gestión. Mucho temor, mucha incertidumbre, especialmente en el momento cuando estaban explotando los antimisiles. Pero hay que darle gracias a Dios por el retorno. Todo ha sido obra de él, gracias al gobierno que nos ha ayudado. ¿Cuántos bolivianos han llegado desde Israel hasta Bolivia? 12 bolivianos. 12 también, ahorita van a salir los 12. Hay momentos duros que pasaron ustedes allá, ¿no? Claro, claro. Pero también la paz nos decía por el tema de que, gracias a Dios, porque todo ha sido organizado por él. Entonces hemos tomado un vuelo de un avión español, militar español, que ellos son por los que nos sacaron. ¿Qué significa para usted estar de nuevo en su tierra? Muchas veces una tercera vida, pues para nosotros, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Sede de gobierno, concretamente en el aeropuerto internacional de El Alto, a donde arribará un grupo de estos 12 bolivianos que ya están en territorio nacional. Clausia Pacosillo, buenas noches. Muy buenas noches, Ariel. Efectivamente, nosotros en este momento nos encontramos en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto. Estamos aguardando a los cuatro paseños repatriados por parte también de Israel y esos conflictos que ha pasado últimamente internacionalmente. En esos momentos, este es el panorama que nosotros les podemos brindar. Hasta ahora no llegan los repatriados hermanos bolivianos. Es una coordinación que se ha ido realizando también por varios ministerios y representaciones diplomáticas y consulares que se tiene en el exterior para que nuestros hermanos bolivianos puedan llegar en esta jornada a nuestro país. También el apoyo de España ha sido bastante importante en esta jornada, puesto que sin la ayuda de ellos tampoco hubieran llegado aquí al territorio boliviano. Les podemos dar los datos, 12 personas repatriadas están llegando el día de hoy a lo que es también al Estado Plurinacional de Bolivia. Cuatro llegarán al Departamento de la Paz, 12 quedaron en Santa Cruz y seis están con destino a Cochabamba. Nosotros, es cuanto nosotros podemos informarles, Ariel, volvemos contigo hasta Estudios Centrales. Clausia, una pregunta muy puntual y breve. ¿Hay familiares de estos que con nacionales que regresan a Bolivia desde Israel? No, todavía desconocemos, no tenemos entendido también que familiares estuvieron aquí presentes. Nosotros estábamos aguardando a partir de las cuatro de la tarde también en el aeropuerto internacional y precisamente estamos aguardando lo que podrían decir también por parte de Cancillería aquí en la ciudad de El Alto. Perfecto, Clausia, estamos pendientes del arribo de estos cuatro ciudadanos bolivianos que llegan a La Paz, que regresan a La Paz después de al menos 48 horas de una travesía huyendo de la guerra en territorio de Palestina, en la franja de Gaza concretamente. Vamos a otros temas porque este próximo 15 de octubre será el día de la persona.